Derecho a Vivir convoca la cuarta marcha por la vida el 17 de noviembre de 2013 bajo el lema España por el aborto cero por una vida sin recortes. En ella vamos a pedir al gobierno que cumpla su promesa electoral de proteger la vida del concebido y que derogue definitivamente la actual ley del aborto.